Van a Marti ahora, van a Marti, le envío largo, viene por aquí Curuchet y aparece habilitado, va Curuchet, por adentro viene el contador, Curuchet, si, 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 no tiene el contador, tirase al contador, mira lo que hizo el contador Viene va Guidara, Guidara, le dio algo a Guidara, afuera, ahí nomás te digo, ahí nomás lo tuvo el 4 de Belgrano Bruneta que quiere, va a buscar la pelota, adentro Suárez, este Suárez, Suárez, Aguirre pasó, enganchó a Aguirre, la hizo muy bien, Aguirre, afuera Muy bien, Lugo la metió muy bien, Lugo, atención, Bruneta, enganchó, pasó Bruneta, dio una y mira A ver, está la Marti en el primero, centro, pasado Bandera arriba del línea 2 Viene el córner Ahí está el cabezazo Yo creo que nada, porque Vega Se viene, se cae, se cae, se cae De nivel, le queda a Suárez, no tiene Suárez, si, 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 gol, gol Fuera el juego, fuera el juego Va a venir el pase Ay, me parece que no, eh Cuando remata Está habilitado Matías Suárez Va otra vez Vega, centro para Vega Cabezazo a las manos El arquero Costa de pala vecino Va a meter la pelota a Lugo Va Lugo Lugo, le dio el arco a Lugo Por arriba, señores Este es Toneto Toneto le pasó el pan, que viene Vega por adentro, centro para Vega Va Vega Cabezazo seguido fuera Bruneta, va Bruneta Bruneta Por arriba Chino también, aquí de Lamberti Va Vega ¡Gol! 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 De Platensa, señores A los 33 minutos Llega el primer tanto del partido, señores Toma el zurdo Lo ve Infante Pasó Infante Olivera ¡A costa, señores! ¡A costa, señores! Mirá, una de las armas que tiene Platense para llegar al arco de Belgrano Martínez Pinto que va entregando el remate al arco ¡Oh! ¡De Olivera, señores! ¡Terrible, eh! ¡Qué bucha que sacó Suárez! ¡No lo puede creer! ¡Qué bucha que sacó el arquero de Platense! ¡Gol! ¡Gol de Olivera! ¡Bruneta, Bruneta! Me gustó en la barrera Si no se metía, te digo, eh La verdad que... Sí, escribiendo Sí, ¿no? ¡Ah, qué buena bucha de lugo, señores! Sí, está, eh Suárez Sí, 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 sí ¡Ah, no! ¡Pero cómo puede ser! ¡Pues no! Y sos el 10, el capitán ¡Ah, mirá vos! Bien Aquí está con la pelota para Benchino ¡Atención! ¡Para Benchino! ¡Acosta! ¡Acosta salvando a Belgrano, señores! Suárez está Suárez ya picó linda contra Tirársela a Suárez Viene el Sequeira Tirársela a Suárez Después viene Suárez Sí, 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 sí ¡Otra vez! ¡Otra vez Suárez! ¡Qué buen corte, ¿no? ¡Pero otra vez! Salida Al jugador Sequeira Viene Godoy ¡Jona! ¡Safuera! Es el mejor momento de Belgrano Tiene que detenerlo, ¿no? ¿O no lo detiene? ¿Lo detiene o no lo detiene? ¡No tiene Suárez! ¡Qué lío! Si esto terminaba en gol, ¿no? Había pelotas por todos lados Lo perde Con la pelota en la salida Iribarren Atención La aguantó Corochet Viene el chino Vizcarra Le quedó a Corochet No le queda a Corochet Tiene una masita Un pase Uno más tenemos que tener Lombardi Este partido Tiene que tener un gol más ¡Viene Luna! Le mata afuera ¡Casi 41! También viene Saqueira Por adentro Centro pasado Viene Suárez Cabezazo De Romero A las manos El buen arquero De Oliveira ¡Qué lío! ¡Veo!